Legión Nueva Era Argentina Legión Nueva Era Argentina Legión Nueva Era Argentina Presentando primero desde la placa de Argentina con 1.67 metros de altura y 1 peso de 130 kilos la única bestia de la lucha libre de Argentina ¡Hidro, hidro, hidro! ¡Hidro, hidro, Hidro! ¡Hidro, Hidro, Hidro! ¡Hidro, Hidro! ¡Hidro, hidro, Hidro! ¡Hidro, Hidro! ¡Hidro, Hidro, Hidro! ¡Hidro, Hidro, Hidro! La única estrella de la lucha libre... ¡LUCCIO! 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 ¡Listo! ¡LUCHA! Jali 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 ¡Fuera! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se rinconte! ¡Aquí va! Ah! El pelo tolo, no! Ah! 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 Y otro! Oh! 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 ¡Oh! 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 ¡Ey, ey, ey! ¡No lo he echado! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Uno! ¡Ay, ya ha llegado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Qué? Por favor. Por favor. No, así no te duele más tanto mañana. ¡Oh! ¡Uno! ¡Dos! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Cinco! ¡Dos! 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 ¡Ey! ¡Tiene otro! ¡Bien! ¡Mucho! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Adentro! ¡Ah! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Aleva! ¡Uno! ¡Adentro! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Tres! 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 ¡Cuatro! ¡Arriba! ¡Aplausos! 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 ¡Ale, ale! ¡Ala! ¡Aplausos! ¡Ala! 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 1, 2, 1. ¡Vamos! ¡Uno, dos, dos! ¡Tachilla! ¡Aribes! ¡No, tachilla! ¡No! ¡Bien! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Gol! ¡Bol! ¡Uno, dos, dos! ¡Gol! 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 ¡Uno, dos, dos! ¡Gol! ¡Abolido! ¡Abolido! ¡Arboríos! 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 ¡A ver! ¡Vamos, eh! ¡Bien! 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 ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Uno! ¡Vamos! ¡Eh! ¡A tu Ç appreciative! ¡Aleguido! 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 ¡Gol! 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 ¡A ver, dale! ¡Dos! ¡Más! ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡ Dios! ¡Dos! ¡¡Uqué hemos logrado! ¡Uno! ¡Adiós! ¡Adiós! Último... ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Arriba! ¡Dos! 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 ¡AguENA! ¡Dos! ¡Tre! ¡Dos! 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 ¡Dos!! ¡No! ¡Vamos! ¡Des! ¡Tres! ¡Tres! ¡Agu tailación! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos, ¡cerores! Ahora sí se terminó. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ah! ¡Vamos a salir! ¡Espartan a mi bol! ¡Sí! ¡Parsy! Yo te pedí a hacer algo. Pero no, yo te pedí a hacer algo. No, no, no. Ayer yo te dije que yo iba a hacer algo. ¿Qué iban a hacer? Vamos para acá. ¡Zosfue! ¡Vamos a salir de poco! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! El partido ¡Gol! 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 1, 2, 3, 4 Que llevo tu Dale, Johnny ¡Dale, loco! ¡ minimalismo! ¡Señor, no tiene que estar así! ¡Aplausos! 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 ¡Booool!! ¡Gracias! ¡Unaaguas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, van a dar mi piel! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡No se escucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡YFES! ¡YFES!! ¡YFES!! ¡Oh! ¡ mutually pleasingsty! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡No, no, no! ¡Que cuente lento, si no pierdo! ¡Más a la tapa! ¡Más a la tapa! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡No me llamo! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenido! ¡Vamos, no! ¡Vamos, abuelo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! Desde Dereza, México, midiendo 1 metro 70 y pesando 25 kilos, acompañado por buen estilo, el C. Kine! Desde Rancagua, Chile, midiendo 1 metro 80 y pesando 75 kilos, ¡Solar Sánchez! Desde Rancagua, Argentina, midiendo 1 metro 76 y pesando 30 kilos, acompañado por buen estilo, acompañado por casi, el C. Kine! Desde Rancagua, midiendo 1 metro 79 y pesando 75 kilos, ¡Eres el actual campeón de lucha libre con la altura de Bolivia! ¡El artista aéreo! ¡Avella! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Chile! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Nuevo! 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 ¡Bamá! ¡Cuidad, cuidad, cuidad! ¡Tantino, cabrón! ¡Aquí es un buen argentino! ¡No! ¡Ayúdame! ¿Aquí es un gol? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Camilo! ¡Vamos! ¡Ahora, aplauden! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡SUSCRÍBETE! ¡No me da la vida! ¡Gracias! ¡Esto es lucha! 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 ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha! ¡Esto es lucha, ma'am! ¡Que es tu país! ¡Como! ¡Solo es lucha! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Piengo de puta! ¡Buenos! ¡Hasta la primera! ¡Felicidades! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Noooo! ¡Oh! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y el ganador de tu papá de cuantos giras, Material Mago! ¡Viver! 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 ¡Suscríbete! 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 Presentando primero Desde el bote Chicono Lanús, Argentina Viendo un metro veinticinco Y pesando ochenta kilos La pobre del Chicono ¡Faica! Y desde el octavo escalón Viendo un metro veinticinco Y pesando siete veinte kilos El fan en voz ¡Todo! ¡Ponía! Y desde Nueva York Viendo un metro setenta Y pesando setenta Y siete kilogramos ¡Chin! 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 ¡Chobana! ¡No puede, Michael! ¡La vida sigue! ¡Lucha! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Vamos, Michael! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es un fracasado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¿Por qué no puedo? ¿Todo tiene que decir? Sí, todo debe decir ¡Todo debe decir! ¡Lucha limpia! ¡Lucha limpia! ¡Lucha limpia! ¡Lucha limpia! ¡Dónde está la mierda! ¡Llucha limpia! ¡Llucha limpia! ¡Llucha limpia! ¡Llucha limpia! ¡¿Vale? ¡Vale, chico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Uno! ¡Adentro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos, Adentro! ¡Cuatro! ¡Espera, este, boludo! ¡Vamos! ¡Gracias, sistério! ¡Vamos, ¡ сы? ¡Vamos, goals, respiraoos! ¡Vamos,uts! ¡Vamos, verkloplaoos! ¡Vamos,ач수� immigenario! ¡Barul! Tiene que acceder a un movimiento. ¡Suscríbete! Tiene que ator en su movimiento. ¡Aquí va bien! ¡Genito de nuevo! ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Uno, dos, tres! ¡Canto de Grincha! ¡Goooooooooooooooooooooo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Saltame! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Bandemon! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Déjame solo! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Saloma! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bravo, bien! ¡Eh, qué pasa acá! ¡Bien! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! 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 ¡No hagas el cómico! ¡Vamos acá! ¡Vamos! 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 ¡Pu! ¡Eh, eh! ¡Me dices! ¡Vamos! 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 Ahora sí, ahí está. ¡Vamos, tírenla! ¡Vamos! 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 ¡Eso es nuestro hombre! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos, Romero! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Romero! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No quiero ir! ¡Gracias! ¡Ahora sí! ¡Vamos Marcos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, la lucha de todos! ¡Más del culo! ¡Apregui! ¡Apregui! . ¡No! 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 ¡Cuenta rápido! ¡No! 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 ¡Aquil戒lo! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Vamos, en riqueza! ¡Vamos, Romeo! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡B Jessica de la Murcia! ¡Bienvenido! 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 La siguiente lucha, es para cada una caída, y es por el campeonato máximo, el ejemplo de la vela, ¡Agepina! ¡Ese no lo llevo! ¡A los retornos! ¡Con un metro setenta y cívico de altuna! ¡Con un peso de setenta y tres kilogramos! ¡Desde Burón, el listo que abre! ¡Chau! ¡Atención! ¡Con un metro setenta y tres kilogramos! ¡Me parece que es porque lleva papá! ¡El mejor campeón de Sudamérica! ¡Bling, bling, 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 bling! ¡Bling, bling, bling! ¡Bling, bling, bling! ¡Vamos, lucha! 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 Se quejan de todos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por qué me hacen eso! ¡F现在! ¡Olpe. ¡Oh! Él tiene el pantalón que se choca, así que te dijeron cagón. ¿Listo? Está disfrazado de mí, ¿así me querés? ¡Vamos, vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy demasiado bueno! ¡Soy demasiado bueno! ¡Soy demasiado bueno! shake no no ah no no rendite rendite ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Alegria! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Súper 8! ¡Gracias! ¡Súper 8! ¡Súper 8! ¡Súper 8! ¡Súper 8! ¡Súper 8! ¡Háselo! Tranquilo porque me quedo sin aire. ¿Qué es esto? ¿Qué se hace con los Súper 8? ¡Gracias! ¡Marencho! ¡Gracias! ¡Marencho! ¡Gracias! 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 ¡Loaster! ¡Gracias, escuchas! ¡Gracias! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias, Gronero! ¡Solid Mentas! ¡Gol! 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 ¡ cords de ngobre! ¡Gracias por ver el video! ¡Ah! ¡Soy buenísimo! ¡Gracias! ¡Qué duro que estás! ¡Vamos! 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 ¡Majorito! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Incesario que vaya así! ¡Lo boludo, se está ganando bien! ¡Vamos, Ricky! ¡No importa, estoy acompañándolo! ¡No, no, lo estoy acompañando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!